Pregunta dirigida a la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pregunta de la diputada doña María Valentina Martínez Ferro del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. España es un país seguro, que ha sabido tomar medidas a tiempo y que ha aprendido la lección. Estas son palabras suyas, ministra, en un viaje a Bruselas que hoy no podría hacer porque tendría que guardar cuarentena porque aquello era el mes de julio. Hoy es 9 de septiembre y España está dando por finalizada la peor temporada turística de la historia, con un balance de 165 países imponiendo restricciones a los viajeros que quieren venir a España. Y esto supone 100.000 millones de euros en pérdidas. ¿Volvería usted a pronunciar esas palabras? Señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gracias, señora presidenta. Señoría, sí, lo volvería a hacer. Y le digo, es más, que sería bastante útil que todos arrimásemos el hombro en esta misma dirección. La labor de este Gobierno ha sido plenamente consciente de las circunstancias, plenamente volcada en asegurar una respuesta que colocase a España en el lugar que se merece. Y ahí estamos viendo los frutos de este trabajo. Lo estamos viendo en Bruselas, donde las recomendaciones que próximamente la Comisión Europea adoptará van en la dirección de lo que está empujando España. Es decir, territorialización de las medidas contra el COVID, es decir, gradualización de la información no solamente sobre un criterio, sino sobre una multiplicidad de criterios y sobre todo apertura de corredores seguros. Ahí está también la discusión que hemos iniciado con el Reino Unido y que está dando sus frutos para dar soluciones a aquellos territorios españoles que más necesitan del turismo a través de corredores seguros. Luego, sí, señoría, lo volvería a repetir. Señora Martínez Ferro. Gracias, presidenta. Me he abstenido en la primera intervención de calificar la acción de su ministerio dándole la oportunidad de que usted misma, con humildad, reconociese que o bien no había hecho las gestiones oportunas para mejorar la imagen de España en el exterior o bien que si las habían hecho no había dado los frutos deseados. Pero escasa intención la mía. Se lo diré yo. España no ha tomado medidas a tiempo, sobre todo no a tiempo. Y el Gobierno no ha aprendido ninguna lección por lo que estamos viendo. De hecho, han confundido ustedes las prioridades. Ustedes han creído que la prioridad es España y han creído, perdón, que no han creído que la prioridad sea España y han creído que la prioridad es la propaganda del Gobierno de España. Y en lugar de haber visitado Gibraltar, Túnez y Estambul, tendría que haber seguido usted a Londres, a París, a Roma, a Berlín, a convencer a los países que nos envían turistas de que este es un país seguro, de que ustedes habían hecho las medidas que no han sido capaces de implementar. Pero claro, para poder posicionar a España como un destino seguro, tenía que ir con la verdad de los datos y no con la mentira de la propaganda. Y hoy, lamentablemente para nosotros, España cuenta menos que nunca en el mundo, porque cuenta para mal. Cuenta contagiados, sanitarios infectados, parados, cuenta rebrotes. España cuenta víctimas y las cuenta mal. Ministra, ni un solo país ha levantado ninguna restricción de las que afectan a España. No solo eso, sino que las ha endurecido. Por eso le pregunto cuáles son las medidas que ha aprendido su ministerio, cuáles son las que va a poner cuando este es el mapa de la situación real. Su inacción política tiene un precio, el precio de un triste verano que pagaremos todo el invierno. Y eso también es responsabilidad de usted. Señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gracias, presidenta. Señoría, ha acuñado usted una nueva canción, la canción del verano. Esta canción del verano dice, la imagen de España es mala, la imagen de España está empeorando. Y la repite usted en el Congreso, y la repite usted en el Senado, y la repite usted en Madrid, y además va a Bruselas y la repite. Y es que eso no es lo que dicen los estudios de quien se dedica a estudiar la imagen de España. Silencio, por favor. Lo que dice el estudio que el Instituto Elcano publicará mañana, le doy la primicia, es que España y su imagen se mantienen estables, a pesar de que esta imagen cayó en picado entre el 2011 y el 2013. Lo que dice el índice global de soft power que se acaba de publicar es que España sigue entre los 20 países cuya imagen se mantiene estable en los 20 países más influyentes del mundo. Entonces, yo lo que le pido, señoría, menos cantar y, por favor, más arrimar el hombro. Gracias. Gracias. Señor Hispán, le ruego respeto a la sesión de control, por favor. Y a usted también. Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior.